La Guardia dice que es un imán para los ladrones y que tiene mala suerte. Bueno, esto están diciendo, pero inclusive para recuperar, escuche bien, todo lo que le han robado, nuestro querido Eliezer Marte ayudó a la bella cantante, escuche bien, a buscar trabajo en la Gran Manzara. Yo quiero escuchar esto. Mi querido Eliezer, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, Maribel Guardia nos aclara todo lo que está pasando con su hijo Julián y José Manuel Figueroa. Además, nos fuimos a darle una ayudadita a la cantante. ¡Despampanante! Así se encontraba Maribel Guardia cuando la llevamos a Times Square a buscar trabajo luego de que en Miami le robaron todos sus ahorros. No fue culpa del ladrón, fue mía, porque yo le serví todo en charola de plata, porque fui a comprarme un cafecito y pago y dejé la billetera ahí. ¿Aproximadamente cuánto te robaron, Maribel? Ay, no puedo decir eso porque qué vergüenza. Sí, unos miles. ¿Cinco mil? No, un poquito más. ¿Diez mil? Sí, por ahí. Dios mío, ya no puedo ir de shopping contigo. Si no tengo dinero, no te voy a prestar sin vergüenza. Tengo un trabajo aquí. Ah, ya. Yo voy a cobrar por la foto tuya, voy a ser tu representante. A dólar la foto, por favor, a dólar. Vamos a bailar un poquito a ver cuánto nos pagan. Vamos a bailar un poquito a ver cuánto nos pagan. Propina, a ver, a pagar, propina. Mientras seguíamos chambeando, tomamos un receso para hablar de un tema aún más serio. Su primogénito, junto al fallecido Joan Sebastián, Julián Figueroa. Julián, ha pasado momentos muy difíciles, pero ahora fíjate que por otro lado van a hacer la vida de Joan y le hicieron casting y está muy contento porque ganó. Ganaron él y su hermano José Manuel, van a interpretar a Joan, Julián de jovencillo y José Manuel en época más joven. ¿Quién es mejor que los hijos? José Manuel y él, ¿están bien ellos? Ay, ellos se llevan de maravillas, quieren mucho. Y ya con eso aclarado, podemos decir que Maribel Guardia es una mujer similar a un vino. Mientras más pasan los años, se pone mucho mejor. Yo creo que una de las grandes recetas siempre es mover este cuerpecito que Dios nos dio. A mí me encanta cómo lo mueves yo. Mover la cadera. Ok, movemos la cadera. Si usted es dominicano, la debe mover bien. Pues yo muevo la cadera, claro. Para arriba. Y tú querías ir de shopping, pero yo te voy a llevar a comprar un hot dog de Nueva York, porque el que viene a Nueva York y no sé cómo un hot dog, no viene a ningún lado. Y esa es la forma más sensual de comer un hot dog a lo estilo Maribel Guardia. A ver, Maribel, ¿cómo es? Pues muchísimas gracias a Maribel Guardia por esas declaraciones y cabe destacar que ese hot dog lo compré yo de mi propio dinero y no de lo que nos ganamos ahí en la chamba en Pleno Times Square. Yo soy Eliezer Marte, ahora continuamos con ustedes en el estudio. Sí, pero parece representante de gruperos, cobra un dólar y luego eso usa para el hot dog y no le rata ni regalito a Maribel Guardia. Ay, déjalo, me pareció muy bien. Pero avisas que Maribel iba agarrada al bolso con esto y ya se quedó con el trauma que le van a robar. Y va con el bolso agarrado, no me muevo con el bolso. Ay, pobrecita, ella es tan bella. Les mandamos un beso grandísimo. Bueno, y vamos a cambiar de tema, amigos.